¿Por qué Barbie es feminista? La película de Barbie sí es feminista, a pesar de que ya habíamos estado discutiendo este tema. Primero, Margot Robbie dijo que la película era muy feminista y mucho feminista. Después nos enteramos, bueno, nos enteramos esto, nos enteramos porque nos hemos enterado en este momento, no porque esto fuera un secreto, ¿vale? De que, bueno, Margot Robbie tiene su propia productora que le da prioridad a las mogueres empoderades, ¿vale? Para empoderar mogueres. Y resulta que Greta Gerwig, pues, bueno, es conocida por ser una directora feminista. El caso es que Mattel estaba un poquito en plano, ¿por qué no os calláis un mes? Un poquito, callaros y dejar de decir que la película es feminista, porque feminismo en la actualidad tiene muchas connotaciones negativas y las estáis cagando, bastante. Así que, por favor, callaros. Y ahora ellas van a responder a Mattel. La película es feminista y Mattel que se calle, ¿vale? Que se calle que eres un hombre. Mattel, no puedes hablar, ¿vale? Porque está hablando una feminista. Así que, por favor, aprende, Mattel, cuál es tu lugar. Aprende cuál es tu lugar. Desde luego, no puedes quedar por encima de Margot Robbie y de Greta Gerwig, aunque hayas sido tú el que lo haya pagado todo, el que haya pagado toda la fiesta. Bueno, vamos allá con esta noticia de una entrevista que han estado dando para promocionar la película, que, por cierto, ahora con el tema de la huelga de actores, a la que se han sumado a la huelga de guionistas, y en breve vamos a ver también la huelga de efectos especiales, seguramente, ahora ya la promoción de Barbie se acaba, porque no pueden promocionar películas mientras están en la huelga. Y probablemente, no, seguro que se van a unir a la promoción de Barbie. O sea, perdón, a la huelga, no, que la promoción de Barbie se va a acabar, ¿vale? Bueno, vamos allá. Greta Gerwig y Margot Robbie intentan explicar por qué la película Barbie es feminista. Vamos allá. Quara Goeg y Margot Barbie intentan explicar por qué la película de Barbie es feminista. La directora Quara Goeg y la productora y actriz Margot Barbie explicaron recientemente que la próxima película de Barbie es una película feminista. Durante una entrevista junto a... ¿Os queda claro? Porque Mattel puede decir misa. Mattel puede decir misa, aunque haya pagado la fiesta. La película es feminista y punto. Y se acabó. Lo han dicho ellas. Es así. Margot Barbie con ABC News. La presentadora Sarah Ferguson preguntó, en lo poco que se pudo entender sobre la película de antemano, claramente, Mattel todavía habla de ella en términos ligeramente diferentes a los tuyos. Significa que Mattel está diciendo, ¿pero qué cojones hacéis? Callaros ya. Dejar de decir esa mierda, que no va a ir nadie a verla. Si decís eso, que yo creo que sí que van a ir. ¿Por qué? Porque han jugado con una cosa muy interesante, que es que han convertido a la película en un meme. O sea, esto ahora lo vamos a ver de todas maneras, pero han convertido a la película... La película se ha promocionado tanto en internet porque han hecho 40.000 memes y tienen una promoción en internet brutal. O sea, la película sí va a tener... Yo estoy convencida de que esta película va a tener muchísima muy buena acogida en la taquilla. Pero Mattel está asustado. En plan, tío, no sigáis diciendo que la película es feminista porque a día de hoy el feminismo en todos los países tiene una popularidad de mierda. Pero bueno, vamos a ver la explicación de ellas. Pero de alguna manera no les gusta llamarla una película feminista. Los actores parecen muy cómodos hablando de ella como una película feminista. No van a estar cómodos. No van a estar cómodos los actores. Están en su salsa. ¿Les dejan decir que la película es feminista? Van a decir que es ultra-mega-feminista, que es la película más feminista de todos los tiempos. Ellos van a estar felices. Pero si le preguntaron a Simu Liu... A Simu Liu le preguntaron ¿Cuál era tu relación con la muñeca Barbie antes de hacer esta película? Y soltó una retaíla de heteronormatividad y de no sé qué. Una retaíla de activista de pacotilla que la acabamos de ver. Imagínate, pues, con el género, con la heteronormatividad. Pues imagínate con el feminismo. Vamos, están en su salsa. ¿No ves que ellos son pijoprogres y que ellos son los abanderados de todo lo bueno? De todo lo que está bien en este mundo. Es así. Es así. Pero de alguna manera no importa que hables de otra manera. Gerwig respondió. Bueno, sin duda es una película feminista. Punto. Cuando se le pidió que explicara por qué, Robby intervino. Para mí, eso es como una porción del pastel. Gerwig luego... O sea, Margot como que intentó en plan... Bueno, eso es solamente una pequeña pieza, ¿vale? Eso es una porción del pastel. El feminismo es solamente una porción del pastel. Como en plan... Y contestó la Greta Gorgi. No, una rebanada súper grande. Hijo, rebanada súper grande. Robby continuó. Es una gran parte, pero tampoco la llamaría una película divertida porque... Lo malo de este jueguecito es que decir que la peli es feminista es un error. Pero mayor error si no es negarlo después. Pero mayor error... No entiendo. Error si es negarlo después. Ah, vale, vale. Es un error decirlo antes, pero mayor error es cuando se estrene decir que no lo es. Obviamente, obviamente. Sí, 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 sí. Ahora te entendí. Que eso desacredita el hecho de que tiene mucho corazón, tiene mucha emoción y tiene muchas referencias cinematográficas. Ah. Ya sabes, todo este tipo de cosas. Ok. Robby continuó. Como tiene... A ver, es una película feminista, dice. A ver si visualicemos esto. Dice la directora, Greta Gerwig. Es una película feminista. Se acabó. Dice Margot Robby. Bueno, eso es solamente una parte del pastel. Y dice la otra. No, no, no. Es una gran rebanada del pastel. Y dice, bueno, pero es más una película divertida, porque tiene mucha emoción y... Se tomaron muy literal el Se lo que quieras ser. Y pensaban que eso incluía los nebinares. Exactamente, exactamente. No, pero es una película muy divertida. Es una película que tiene mucha emoción y muchas referencias cinematográficas. Como Margot Robby intentando... Bueno, pero tiene otras cosas también. Ir a verla, por favor. Creo, ¿eh? Es un poco lo que me estoy imaginando. Creo que es gracioso. Eso es una gran parte de eso. Mi hipótesis es que ella filmó escenas charos. Y Mattel nos las incluyó en el film. Si fuese así, las él se pondrán histéricas. Ja, 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 ja. Yo no sé, no lo sé, ¿vale? No lo sé porque ellas están muy convencidas de que la película es súper feminista, ¿vale? Están muy convencidas. Yo no sé hasta qué punto es lo que dice Mattel o es lo que dicen ellas. Lo que dicen ellas. De todas maneras, ahora vamos a ver unas cuantas hipótesis, ¿vale? De todo esto. Es una comedia, pero si simplemente la llamas una película divertida, casi hace que suene como si no tuviera mucho que ver y sí lo tiene. Gerwig luego compartió, cuando hablamos de estas cosas, casi suena tonto porque comienzas a hablar sobre Barbie y Ken y luego tienes una discusión muy seria sobre Barbie y Ken. Pero también es una película humanista porque es como la humanidad, en la medida en que se le puede llamar Barbie y Ken, es lo primordial en la película. Barbie y Ken, nos ha quedado claro. Y al comienzo de la película, Ken es una persona sin estatus en este mundo, así que en este tipo de mundo al revés, esa persona que no tiene estatus está en un lugar completamente insostenible a largo plazo, explicó Gerwig. Entonces, vamos a ver si yo lo entiendo. Vamos a ver si yo lo entiendo. Ken es un complemento de Barbie. Nos queda claro a todos. Eso de toda la vida. O sea, siempre se ha tratado a Ken como el coche de Barbie, ¿vale? O sea, como el coche, como la casa de campo, como la caravana de campo esta que es que me encantaba. El convertible este de camping, ¿vale? O la piscina o la mansión. Pues un complemento más de la Barbie es el Ken. Te da igual que Ken. Hay algunos Kenes míticos como aquel que se afeitaba. No sé si os acordáis del Ken que se afeitaba. Había un Ken que tenía una barba pintada que tú le pasabas una maquinilla que te traía de juguete, le pasabas esa maquinilla mojada en agua y se le borraba. Y se le quedaba un rato, pues yo qué sé, una hora, una cosa así, hasta que se le volvió otra vez a dibujar la barba. Era graciosísimo ese Ken. Pero básicamente no ha habido nunca un Ken así que tú digas, ostras, es un Ken especial, ¿vale? Siempre han sido Ken Barbas Mágicas. No sé si se llamaba así. Ken Barbas Mágicas. No sé si se llamaba así. Pero bueno, básicamente no ha habido nunca un Ken que sea el protagonista. Ya está, sin más. Todo eso, ya lo sabemos todos, es un complemento de Barbie como complemento es el caballo. Punto. No pasa nada. O sea, puede sonar mal, pero es lo que hay, es la realidad. Quiero decir, ¿te puede ofender como hombre eso? Bueno, te puede ofender como hombre, pero sinceramente son juguetes. Me parece, no sé, me parece como darle una importancia que nunca ha tenido. O sea, no es un asunto que haya que hablar. Entonces, aquí yo lo que entiendo... Madre mía, que nos cuelan a Lisa Corazón de León en lugar de Stacy Malibu con sombrero nuevo. Mejor la Stacy Malibu con sombrero nuevo, obviamente. Entonces, yo lo que veo aquí es que Ken está en una situación de estatus en Barbilan, ¿vale? Inferior a Barbie. Y lo saben los Kens. Y no pasa nada. No pasa nada. Quiero decir, están en una situación de inferioridad y lo saben. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un complemento de Barbie. Ya está. ¿Qué sucede? Y a lo mejor, al salir al mundo real, Ken se da cuenta de la inferioridad porque el mundo real es machista. ¿Vale? Y entonces, ya, la privilegiada no es Barbie. Ahora el privilegiado es Ken. Eso creo que es la historia de esta película. Y entonces, cuando regresen a Barbilan, van a poner una sociedad igualitaria en la que Ken y Barbie sean iguales de importantes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si esa fuera la historia, el final no sería un final feminista porque las feministas quieren estar por encima de los hombres. ¿Vale? Y eso ya sería el mundo de Barbie. En el que los hombres han asumido, el Ken ha asumido, que va a ser un complemento de Barbie forever and ever. Pero la parte feminista es, van al mundo real. En el mundo real hay brecha salarial. En el mundo real las mujeres nos miran por la calle y nos dicen piropos. Y eso es intolerable. ¿Vale? O sea, la parte feminista es la parte del mundo real en la que a Barbie la tratan mal por ser moguer. Y a Ken lo tratan bien por ser un hombre. Y entonces llegan a Barbilan y comprenden que Ken ha estado infravalorado. Y entonces convierten a una sociedad igualitaria. En ese caso, aunque obviamente tendría una parte de crítica social que el mundo real es súper machista. Que eso estaría mal. Eso estaría mal porque no es la realidad. Y es las típicas tonterías feministas. Luego el final, si sería un final no feminista porque Barbie y Ken son iguales. ¿Vale? No sé si es un poco la idea que estoy viendo yo aquí de la historia. Pero ahora, de todas maneras, esta idea no la he... Porque yo no sé pensar. Yo soy tonta, ¿vale? Entonces lo he visto en un TikTok que ahora vamos a ver. Que compartió el otro día Aini. Ahora lo vamos a ver el TikTok. Pero yo entiendo que va por ahí. De todas maneras, ellas dicen que es feminista. Pues yo creo que tendrá una parte feminista, como bien dice Margot Robbie, en la que van a poner al mundo real como un mundo completamente machista y horrible y lo peor. ¿Vale? Eso es lo que entiendo. Bien. Cuando Ferguson afirma que Ken pasa de ser un cifrado a ser algo real, Gerwig responde, correcto, lo cual es, ya sabes, pero de esa manera le está dando humanidad como si fuera un muñeco, como sabes, cualquiera que sea este tipo de nudos. En nudos que tenemos del mundo de Barbie. También creo, diré, solo la existencia de esta película en la forma en que lo hace es bastante increíble y es bonita. Quiero decir, cuando pienso en ella, tal como está, es increíble que esta película sea hecho y está hecho como está con Margot como productora y estrella. ¿Y cuál es la historia de la película? Se siente increíble que se haya hecho. Gerwig luego afirma, es feminista de una manera que incluye a todos. Es una marea creciente que levanta la versión de todos los barcos. Es feminista de una manera que incluye a todos. O sea, que no es feminista. O sea, ellas dicen que es feminista porque son unas pijoprogres que se piensan que todo lo bueno es feminista. Cuando en realidad la igualdad real no es feminismo. Feminismo es darle privilegios a las mujeres. Y darle ventajas en un montón de sitios. Eso es feminismo. O sea, que por ley cobren exactamente igual que los hombres aunque trabajen menos horas. Eso sería un privilegio feminista. O sea, si todos somos iguales al final, no hay feminismo que valga. Porque para eso ya existe la palabra igualdad. Igualdad no es feminismo, ¿vale? Que es lo que van a decir ahora. Atentos, atentos a esto. Robie luego dijo, Creo que algunas personas escuchan que la palabra feminismo significa que no se refiere a los hombres. No. La gente escucha feminismo y cree, ¿vale? Y lo que piensa es automáticamente, privilegios para las mujeres. Porque ya todos somos iguales ante la ley. No te pueden pagar menos que a un hombre por el mismo puesto de trabajo por la misma cantidad de horas. Imposible. Eso está fuera de la ley. O sea, la brecha salarial es una brecha porque las mujeres trabajan menos horas. Por eso hay una brecha salarial y porque hay un determinado número de meses que las mujeres no pueden trabajar porque dan a luz. Y entonces les cuesta más tiempo ascender en la compañía, en la empresa. Y por eso hay desequilibrios económicos. Es lo que se llama brecha de maternidad. Que esa sí es real. Esa sí es real. No pasa nada. Hay que asumirlo. Quien da a luz son las mujeres. Pero no te pagas. O sea, quiero decir, la gente sabe que feminismo o tiene la idea de que feminismo, para empezar, es una ideología molesta. Molesta de gente enfadada, de gente que hace absurdeces, que dice tonterías, que no se entiende las cosas que hablan, que solo exige y no da nada. Si necesitan fuentes sobre lo que dice Vicky del feminismo, paciencia por el perfil de gris en Twitter. Ahí está. Publicidad no paga XD. Publicidad no pagada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas son pijo progres y ellas tienen su propia definición de feminismo. ¿Cuál es la definición de feminismo? Cositas buenas y rositas. Eso es el feminismo para Margot Robbie y para Greta Gerwig. ¿Vale? Gerwig interviene. Significa hombres. Robbie continuó. Cualquiera que crea que los hombres y las mujeres deben ser iguales es. Gerwig terminó su oración. Feminista. Es así de simple. Lo que os decía antes. Cualquiera que crea que los hombres y las mujeres deben ser iguales es feminista. No, señora. No. Los hombres y las mujeres ya somos iguales allí en donde, en todos los sitios donde tenemos que ser iguales, que es ante la ley. Es bajo la ley. O sea, es cumpliendo las mismas leyes. ¿Vale? Y llegando a los mismos sitios. Trabajando las mismas horas. Si no trabajas las mismas horas, no hay una desigualdad. Es que no has trabajado las mismas horas porque ese hombre ha trabajado más horas que tú. Piénsalo de manera negativa. O sea, piénsalo al revés. Piensa en por qué gana ese hombre más dinero que tú. Piensa por qué lo gana. ¿Cuántas horas ha tenido y cuánto ha tenido que sacrificar ese hombre para poder ganar más que tú? Piensa eso. Tú has tenido que sacrificar tiempo para poder criar a tus hijos, por ejemplo. O hay veces, también, en muchos casos, que a las mujeres directamente no les interesa llegar a esos puestos porque dicen que son muchísimas horas. Es que yo paso. Es que yo paso. Yo quiero estar con mis hijos. Y es totalmente lícito. ¿Vale? Entonces, ya éramos iguales. Y aparte, ¿para qué quiero una definición distinta a la de igualdad? Que es el feminismo. ¿Para qué coño la quiero? Bueno. Sin más. O sea, la película es feminista porque hombres y mujeres son iguales. ¿Vale? Ok. Bueno. Y por aquí Cucurullo dice. Me encanta cómo Internet se aseguró de que esta película tuviera todo a favor para hacer un éxito a través de los memes. Y la película en sí está haciendo todo lo posible para que no sea un éxito. Esto os lo decía yo el otro día. Os decía, tío, pero que la película se ve de puta madre. Todo el mundo tenía un montón de hype por esta película y de repente se han puesto a hablar los actores. ¡Callaros la boca! Y si es eso, y la película está bien escrita. Y si es eso que es lo que se intuye de las palabras de Greta Gerwig y Margot Robbie, si es eso que es una rebelión de los Kens, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora, y hay una rebelión de los Kens dentro de Barbilan, por lo que aprende el otro fuera, ¿vale? Porque afuera el mundo es muy machista y es súper horrible y todo eso. Pues si está bien escrito, pues será divertida igual y a todo el mundo le gustará. ¡Cállate la boca! Y deja de decir tonterías este con sí, que es un heteronormativo y que no sé qué, que es el último clavo en el ataúd de la idea heteronormativa del género y no sé qué. Es que es así, dice, es una película que va a ser literalmente por los memes. Es un éxito Morbius. Tal cual, tal cual, lo que pasó con Morbius, ¿vale? Una película para los memes. Punto. Entonces, por aquí hay un clip que puso Aini el otro día, que esto tiene mucho sentido. Vamos a ver qué es lo que dicen estas chavalas sobre lo que ellas han entendido que pueda ser la trama de Barbie. Los Kens van a tener una vida horrible en la película de Barbie. Ellos no tendrán ni dinero, ni trabajo, ni auto, ni casa. Y no lo decimos nosotras. Lo dice Ryan Gosling, que aceptó el papel cuando vio al muñeco de Ken de sus hijas tirado en el lodo boca abajo. Y cuando a la Barbie de Margot Robbie la echan de Barbie Land, ella va a encontrarse con un mundo muy diferente. Donde la acosan por ser mujer, donde todo es más difícil y en el que la... ¡Todo es más difícil por ser mujer! Yo creo que ese es el mensaje feminista de la película, que el mundo real es machista, ¿vale? Las posiciones de poder y dinero están ocupadas por hombres. A diferencia de lo que pasa en Barbie Land, en donde las Barbies manejan todo. Ken, mientras tanto, va a darse cuenta que en el mundo real, ser hombre lo hace tener muchas ventajas. No te dejaré hacer un apendicecto. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Con todo ese poder va a iniciar una revolución política en Barbie Land, para que los Kens tomen el poder. Pero la Barbie de Margot volverá al mundo de Barbie para detener a Ken. Y probablemente llegar a un punto de equilibrio. Donde tanto los Ken como las Barbies puedan convivir mucho mejor. Y eso sería, si eso pasara, pues sería lo que teníamos antes de que llegara el walkismo, ¿vale? Lo que teníamos antes de que llegara el walkismo. Ni feminazis locas, ni un patriarcado opresor. Que es lo que tenemos ahora, son feminazis locas. Pues ya está, entonces es un punto de equilibrio. Y el mensaje, pues oye, no estaría tan mal al final. Pero eso sí, la crítica al mundo machista, pues estaría ahí. Es un poco, pues esta teoría que está empezando todo el mundo, ¿no? Un poco a hablar sobre la película. Es nuestra teoría de cómo va a ser la película. Bueno, esta es la teoría de estas chicas. Pero yo creo que vamos, que está, yo creo que está clarinete. Yo creo que está clarinete, ¿vale? Ellas han dicho que es feminista. Yo lo que creo es que va a tener este mensaje al final de igualdad. Y ellas la van a seguir llamando feminista, ¿vale? Cuando la igualdad es todo lo contrario al feminismo. Uy, Pixar se te adelantó con el Ken Villano en Toy Story Stream. Es verdad, siempre han puesto las pocas apariciones que ha tenido Ken. Y es malo. Esto no me gusta. Besos desde Málaga, Vicky. Muchas gracias, El Wey. Tres mesesitos. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, le damos al out.